El programa adulto mayor de la Gobernación Departamental informa a todos los beneficiarios del programa adulto mayor que ya iniciaron los pagos de los incentivos correspondientes al mes de noviembre. Iniciamos los pagos correspondientes al ciclo 11 de los subsidios del programa Colombia Mayor el 30 de noviembre. Estos pagos van a estar disponibles hasta el 15 de diciembre. Recordamos a los adultos mayores que son beneficiarios de ese programa que deben hacer todo lo posible por cobrar los subsidios para que no tengan ningún bloqueo ni suspensión. Y a sus familiares que les cobran los subsidios a las personas que están enfermas o en alguna condición de discapacidad que deben acercarse a la notaría para conseguir los poderes por terceros para que puedan cobrar como terceros responsables los subsidios a nombre de las personas mayores a las que representan. Los titulares bancarizados pueden cobrar los incentivos a través del operador móvil y los no bancarizados podrán cobrar a través de la modalidad de giro por efecte.